Dime tú si sabes por qué nace el día y se oculta el sol Dime por qué el campo es verde en primavera y en otoño no Dime por qué canta el ruiseñor al alba solo por cantar Dime por qué siempre ha sido y será azul el mar Dime de qué forma puedes evitar que nazca un día más Dime si conoces una primavera que no tenga luz Dime de qué forma puedes evitar que cante el ruiseñor Dime cómo harías que el mar fuera azul si no hubiera sol No digas nunca jamás que no me vas a querer Si hemos nacido tú y yo para morirnos amando No quieras disimular lo que tú siempre es por mí No dudes más y ve que yo te estoy deseando No digas nunca jamás que no me vas a querer Si no sientes nada porque te sonrojas al hablar de mí Y de pronto notas que estás deseando que yo piense en ti No te has dado cuenta que no te has dado cuenta que lo que te ocurre Solo es amor Es amor que sientes, es amor que nace y que vive en ti No digas nunca jamás que no me vas a querer Si hemos nacido tú y yo para morirnos amando No digas nunca jamás que no me vas a querer Si hemos nacido tú y yo para morirnos amando No digas nunca jamás que no me vas a querer No digas nunca jamás que no me vas a querer No digas nunca jamás que no me vas a querer